El ingreso de Colombia a la OCDE, o Club de Países Ricos, fue aplazado esta semana en París. Para que el país sea admitido, la nación debe cumplir con una serie de requisitos que, en muchos casos, infortunadamente, va en contravía del bienestar de los ciudadanos. Pues Jairo Jacome preparó un informe sobre el costo social que implica para el país el ingreso a esta selecta organización europea. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo de Económicos, OCDE, es una organización de cooperación internacional compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Se ha denominado como el Club de los Países Ricos y al que Colombia está haciendo todo lo posible por hacer parte de él. Pero ¿es conveniente que Colombia haga parte de esta comunidad? Este es un país que tiene problemas institucionales, que hay anarquías, muchas cosas, que está polarizado, que hay trabas institucionales, que hay muchas cosas que no funcionan como uno quisiera. Y, obviamente, aspirar a estar en la élite de los países de buenas prácticas en el mundo, pues es un derecho, es un privilegio, es una aspiración legítima, pero hay que ir paso a paso. Para pertenecer a la OCDE, se tenía que hacer ajustes en ramas del Estado y Diario Vivir de los Colombianos, como la protección a sindicalistas, reforma pensional, derechos de autor, acceso a la justicia, transparencia y corrupción. Entonces, ¿se puede cumplir todo esto o se cumplen estas medidas en el país? Yo veo positivo el ingreso a la OCDE, creo que muestra que hay posibilidades de mayor inversión, de mayor transparencia, de unas relaciones comerciales mucho más sólidas con muchos países que están en el primer mundo. El problema yo creo que es que Colombia internamente tal vez tenga o le falte preparación para algunos temas. Los países que pertenecen a la OCDE deben mantener altos estándares de calidad en todos sus frentes para garantizar mejor bienestar político, social y económico para sus ciudadanos. De lo contrario, pueden ser expulsados.